Las lluvias torrenciales provocan graves inundaciones en Grecia. Una fuerte tormenta, apodada Daniel, está barriendo la prefectura de Magnesia, en el centro del país. En su capital, la ciudad portuaria de Boulos, un hombre ha fallecido y cientos de casas y carreteras han quedado inundadas. La policía ha ordenado este martes que se retiren los vehículos de esta ciudad en la zona montañosa de Pelión y en la isla de Esquiatos hasta que la tormenta pare. Estas fuertes precipitaciones se suman a los grandes incendios forestales que han destruido bosques y zonas de cultivo en Grecia en las últimas semanas.